La presidenta del GAPA parroquial de Roberto Estudillo, tecnóloga Melisa Freire, se refirió al tema que en la actualidad está suscitándose en su población con respecto a ciertas obras que se dan y que según versiones de la misma presidenta están mal. Por supuesto que sí, en la parroquia de Roberto Estudillo, en el recinto Venecia de Chimbo, hay un gran riesgo ahora por lo que se aproxima la etapa invernal, están socavando una parte del muro en la cual en épocas anteriores se fue ya filtrando el agua, pasó sobre el muro, entonces con este invierno que se aproxima va a ser mucho peor el riesgo porque está ya prácticamente para tumbar el muro y es muy necesario que las autoridades tomen en cuenta esta información que nosotros como GAPA parroquial estamos comunicando. Que es lamentable que esto esté sucediendo, decía la presidenta del GAPA parroquial, puesto inclusive la obra del puente colgante que realiza la prefectura ha quedado abandonada. Por supuesto, estaremos nosotros presentes a la invitación que la alcaldesa nos haga porque las solicitudes se han realizado y el prefecto ha hecho caso omiso, asimismo hoy constaté que la construcción del puente colgante ha sido dejada, paralizada, lleva una semana sin ser trabajada, totalmente la gente está cruzando por el río, alzándose la base de los pantalones, están cruzando por el río, con gran riesgo. Pero bueno, qué sorpresa para nosotros porque ya antes nos había mencionado que en 30 días máximo estaría culminado esto. Es una falsa, han paralizado y la prefectura no está trabajando, en estos momentos ya lleva una semana sin trabajar. Estas son algunas de las versiones que emitió la señora presidenta en la reunión que se cumplió en la sede de reuniones del Club Nacional para buscar soluciones ante la llegada del invierno que se avecina a través de gestión de riesgos. Según se supo, este llamado lo habría hecho el señor jefe político del Cantón Milagro. Un informe para Telemilagro.